Recuerdo bien amor cuando te desnudabas y me dejabas la puerta entreabierta Cómo no recordar nuestras profundas charlas y cómo pasaban las horas muertas Recuerdo que no te pedí perdón y ahora toca pagar la penitencia Recuerdo que tu corazón bailaba con el mío un son y ahora se ha convertido en una ciencia Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada Fue tanto amor cariño mío que de qué sirven las palabras Si el viento me alejo de ti y el tiempo no pasa contigo Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo Simplemente dilo, dilo A ver por dónde empiezo para no hacerte daño Si solamente vuelves arrastrando el pasado Fueron tantas las veces que me dejaste de lado Y me encontré de frente con tus pasos borrados Pones tantas piezas de un rompecabezas que hoy ya no tiene sentido Vuelves de repente cuando te alejaste y solo me faltó tu abrigo Fue tanto amor el que nos dimos que ahora ya no vale nada Fue tanto amor cariño mío que de qué sirven las palabras Si el viento me alejo de ti y el tiempo no pasa contigo Deja de andarte ya de rama en rama y simplemente dilo, dilo Simplemente dilo, dilo Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido Para que te entienda por qué hace ya tiempo parecemos enemigos Dime dónde nos pedimos Lo que sabes hace tiempo simplemente dilo Dime lo que piensas, dime lo que sientes, dime lo que tú has vivido Para que te entienda por qué hace ya tiempo parecemos enemigos